El trámite es un poco engoroso, con cambio de normas, ciertamente está observado, está en proceso de inscripción, nuestro ejército de pueblo. Pero sí es cierto, como nosotros somos ya nombrados en una asamblea, yo creo que ya vamos a regularizar y nos vamos a dar la opinión pública cuando vamos a conseguir nuestra inscripción respectiva. Pero eso sería más o menos para cuando, porque estamos en el tercer mes de marzo y yo he participado en la última reunión que ustedes han tenido, donde justamente han elegido a los nuevos integrantes de la FADA y ya se advertía de que ustedes en febrero deben tener ya todo legalizado, todo listo. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa pues, ¿no? Al resonar, observa que también a veces le faltan diferentes argumentos respectivos y la observación respectiva la hemos mejorado y la observación hemos levantado. nuevamente la hemos ingresado y está en proceso, señorita. Es decir, que ya hay razón documentos, se están levantando las observaciones. Sí. ¿Y de qué tipo de observaciones se trata? Bueno, la observación es lo siguiente, ¿no? Que hay personas que pretenden que nosotros no somos representantes legales. ¿Pero se han sido elegidos? En una asamblea de 17 provincias hemos sido elegidos en donde en el cual los cinco que se constituyeron aquella vez en 1994, esos los cinco hasta ahorita son socios de la FADA. Entonces, ese día se presentaron 17, 17 provincias, pero lamentablemente nos ayudamos a incorporar ya a ellos, pues como socios activos después de conseguir nuestra inscripción o nuestra vigencia respectiva, hasta ahorita que no lo hacemos. ¿Hasta cuándo durará esto? Bueno, yo creo que ya hemos mandado, acá hay que ser cajante y preciso, hemos mandado al tribunal de superintendencia de Trujillo, que va a resolver ya, por lo menos este fin de mes o fin de mes.